Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET 4.5 utilizando MySQL, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces, habiendo visto cómo trabajar con los procedimientos almacenados vamos a crearnos un segundo sitio web Ok, nuevo proyecto, vamos a cerrar este que tenemos aquí Close Solution Vamos a crear un nuevo proyecto, File New Project Para comenzar a trabajar, web ASP.NET Web Application vamos a cambiar aquí, porque estamos en MBS 5 avanzado la última vez que creamos el proyecto de reportes vámonos hacia la parte de ASP.NET MySQL disculpenme aquí aquí, perfecto aquí tengo mi respaldo de este mismo curso hecho en Visual Studio 2010 selecciono esta carpeta y aquí es donde va el proyecto el proyecto se llamará de la siguiente forma maestro detalle maestro detalle eso es lo que vamos a comenzar a analizar a continuación MySQL vamos a colocarle así con este proyecto vamos a decirle que es un proyecto de web forms ok esperamos que lo cree aquí tenemos entonces nuestra página default ok vamos a hacer lo siguiente vamos a eliminar esta página default spx vamos a cerrar aquí aquí tenemos la página default vemos que él carga aquí una plantilla nosotros vamos a eliminar este default y vamos a crear una propia aquí añadiríamos un new item sería web form y lo llamaríamos default con el mínimo código necesario default a spx le damos a añadir y aquí lo tenemos esto lo vamos a eliminar ya que aquí vamos a crear nuestra tabla muy bien vámonos aquí al navi cat para crearnos una nueva tabla y eliminar de acá el campo dirección ve lo que vamos a hacer nos vamos a design table vamos a eliminar aquí el campo dirección delete field eliminamos dirección guardamos esta tabla con los datos que van a quedar código, nombre, apellido, teléfono, correo obviamente si venauta estoy creando este nuevo proyecto debido a que los anteriores no te van a funcionar si eliminas el campo dirección entonces ten en cuenta eso también puedes crearte una tabla que se llame empleados maestro y otra que vamos a llamar empleados detalle que es lo que vamos a crear a continuación una new table en nuestro detalle va a tener id o vamos a colocarle código también para seguir con la con la misma temática que teníamos acá en empleados que colocamos acá acá en su tipo acá si lo vemos en el design table tenemos de tipo int es clave primaria y auto increment ok pero se llama código entonces igualito vamos a hacer aquí tipo int que lo tenemos auto increment y acá clave primaria código salimos de código luego nos viene dirección 1 aquí vamos a colocarle un bar char o mejor vamos a colocarle un char de 60 aquí nos permitimos nulos dirección 2 char 60 dirección 3 char 60 y aquí en el último vamos a colocar activo bit 1 ok activo bit 1 entonces ya tenemos nuestro código como auto increment guardamos esto y le vamos a colocar el nombre de la tabla que sería empleados detalle así le damos a guardar tenemos empleados y ahora empleados detalle con esta estructura ahora para poder ver la dirección de cada uno de los empleados vamos a tener que recurrir a empleados detalle muy bien nos regresamos aquí y vamos a comenzar a crear la tablita de lo que será nuestro formulario table width cien por cien por cien vamos a colocar el mejor table directamente voy a quitarle este width y vamos a hacer lo siguiente tr por lo menos vamos a dejar acá la estructura ya hecha para continuar en el video 11 td aquí iría en este caso según nuestra primera tabla empleados iría nombres apellidos teléfonos correo y activo a ver nombres apellidos teléfonos y correo cuatro campos vamos nombres dos puntos en el otro td iría el campo vamos a irnos acá a la toolbox vamos a dejarlo fijo y vamos a colocar acá un textbox aquí donde dice nombres esto lo eliminamos epa disculpa ahora si textbox aquí vamos a colocarle como id txt nombres así ok entonces bajo esta misma estructura vamos a hacer lo mismo para apellidos dirección la eliminamos nos quedaría teléfonos y correo teléfonos y correo entonces ven nombres apellidos disculpa apellidos txt apellidos aquí iría correo correo disculpa creo que va teléfonos teléfonos y correo exactamente teléfonos correo txt teléfonos y aquí correo txt txt correo bien podría haber hecho esto de la parte visual si ven nota lo nosotros lo estamos haciendo desde acá desde la parte del código vamos a recoger los tr aquí un tr otro tr a ver aquí el primer tr tr luego este tr de apellidos luego el tr teléfonos y vamos a crear acá el de correo antes de cerrarlo control c pegamos otro y cerramos aquí el de correo ahora voy a colocar simplemente una rayita que divida ok una rayita para dividir la parte del formulario de los datos del detalle que serían los que vienen a continuación con los datos de el maestro y aquí lo tenemos nombres apellidos teléfonos y correo ok entonces teniendo esto ya listo continuaremos con nuestro curso en el video número 11 de esta serie un abrazo y hasta entonces nos vamos a ver